Y así recibimos a nuestro compañero Rafael Martínez desde Santiago de los Caballeros con las Noticias del Norte. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación actualizo las principales informaciones en este resumen de AN7 Estelar. La Dirección General de la Policía Nacional designó a un nuevo director del Comando Regional Cibao Central con sede en Santiago. Se trata del general Eduardo Alberto Tein, quien sustituye en el cargo al también general Pedro de Jesús Cipre. Los abogados de Moca volvieron a empoderarse y se manifestaron frente al Palacio de Justicia para que el Consejo del Poder Judicial reaperture los tribunales. En medio de consignas, los profesionales del derecho se hicieron sentir. Hoy estamos aquí para mantenernos vigilantes porque hemos sido engañados por el Poder Judicial. O sea, nos tienen una situación desesperada a todos los abogados y abogadas del país. Realmente no ha variado nada. Lo que cabe preguntarse es, ¿por qué el Consejo del Poder Judicial, conocedor de que los jueces asisten a los supermercados, asisten a los bancos, asisten a las iglesias, a todo tipo de actividad pública, los magistrados pueden asistir? ¿Y por qué no pueden asistir a los tribunales, dar el servicio para el cual se les paga? El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales apresó en la vega a varias personas por la tala de árboles. Uno de los apresados portando un arma de fuego se resistía a ser arrestado por los miembros del Ejército de la República Dominicana. A los detenidos se le incautaron una gran cantidad de madera que fueron taladas sin el permiso correspondiente, según informaron las autoridades. Así está el norte. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches.